No sabéis lo que me acabo de encontrar O sea, el nuevo huevo Que aquí lo tenéis Y lo voy a dejar en la descripción Que se llama Adopti Y cuesta 750 pavos Bugs del juego, no Robux Así que bueno, espero que os cueste Y sin nada más que decir Después haré otra parte Si me pide algo Bueno, hasta luego